Llega el tráiler de Richard Jules, el nuevo largometraje dirigido por Clint Eastwood. Protagonizado por Paul Walterhauser, está basado en hechos reales y narra el auge y caída del guardia de seguridad, que da nombre a la cinta. Considerado un héroe por haber descubierto una mochila llena de explosivos durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, posteriormente fue investigado como presunto culpable y pese a descubrirse que era inocente, fue marginado y aislado por la sociedad. El film se centrará en el tormento público que sufrió, pese a ser absuelto de todos los cargos, fue vilipendiado por los medios de comunicación y la opinión pública, quienes obvieron la presunción de inocencia considerándolo un terrorista. La película estuvo tres años en un cajón hasta que Clint Eastwood decidió retomarla en abril de este año. La cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo 13 de diciembre.